bienvenidos vulpecas una vez más al canal un placer tenerlo a todos de vuelta estoy grabando un vídeo bien corto que se lo va a estar mostrando esta noche al finalizar o puede ser mañana muy pero muy temprano de dos cosas bien importantes que descubrí y bueno una de ellas nos afecta a todos primero vendría siendo que hace poco grabé el vídeo que seguramente ya vieron cuando fuimos a reír a un jugador por primera vez en la 72 se la dejo a fin en este vídeo vean el contador aquí elegir superior izquierda que de 24 horas solamente han pasado 55 minutos por lo tanto esa es la prueba de que no ha pasado mucho tiempo desde que ya le entregue lo que vendría siendo parte del botín entre comillas a los saqueadores y se fueron y es que viene para acá y me apareció otra vez el mensaje en la radio y entré y salí del mapa y otra vez me salieron los saqueadores vamos a ir aquí a la parte de abajo y vean esto por lo tanto esto lo que me está diciendo es que podemos atacar las veces que queramos al día ahora cuando vemos acá nos aparecen las mismas misiones exactamente iguales aumenté tres puntos de reputación recordemos que estaba en 11 pase a 14 ahora o pecan los que jueguen más sean más adictos al juego por supuesto lo que vendría siendo en las zonas de farmeo crear las anchuelas se puede hacer muy rápido pero el bóker sereniza cada dos días lo que vendría siendo comerciante aparece una sola vez al día y el c4 bueno se puede conseguir en zonas de farmeo pero es bastante difícil que es lo que les quiero decir con esto golpecas que por supuesto lo que no tengan monedas van a tener que esperar dos o tres días van a tener que esperar mínimo tres días los comerciantes para poder repetir esto pero los que tengan monedas van a poder repetir los saqueos todas las veces que quieran e incluso cada vez que estén saqueando y vayan aumentando la barra como vemos acá vaya aumentando la barra de amenaza va a poder utilizar también el oro para disminuir su barra otra vez a uno esto está muy grave realmente no me gusta por eso decidí hacer un vídeo sobre esto porque las personas que le puedan inyectar mucho dinero al juego por medio de las monedas van a poder mantener lo que vendría siendo su barra de amenaza al mínimo y saquear todas las veces que quieran al día por supuesto yo creo que todavía multijugador no está activo creo que todavía seguimos atacando a otros a otros supervivientes computadoras bot pero yo creo que hay que quejarnos con respecto a esto como nos hemos quejado de infinidad de cosas y que fin siempre nos ha escuchado y las ha cambiado tarde o temprano porque esto no debería ser así incluso si nos vamos aquí a lo que viene haciendo las misiones vean que en total debe estar pidiendo como unas 700 alrededor de 1000 monedas de oro es bastante es considerable no muchos jugadores van a poder gastar que amé pero por allí va a ver puede ser un 5 por ciento de la población de jugadores que seguramente lo va a estar haciendo no me gusta no va a ser muchos jugadores pero no me gusta que realmente se acabo de descubrir aquí un pay to win demasiado descarado y esta es la primera vez realmente que yo siento que aquí kefir se equivocó entre otras de las cosas o pecas ya dejando de esta parte por supuesto no puedo saquear lo único que voy a poder hacer es simplemente vengarme cuando el jugador o cuando un jugador venga a atacarme pero yo no voy a estar gastando aquí más monedas simplemente las gaste para hacer el primer vídeo y ya pero también les quería comentar de otra cosa sabemos de que fear con la última actualización la 72 tuvo muchos problemas con lo que vendría siendo el respaldo del progreso de muchos jugadores yo casualmente estuve haciendo algunas pruebas porque muchas personas me han estado pidiendo ayuda entonces estaba intentando ver cómo descubro porque el problema es que estamos en fin de semana y que en fear no contacta con nadie durante el sábado del domingo que esperar hasta el lunes y entre una de las cosas que descubrí también allí hablándolo con otros jugadores es que el progreso no se está guardando como quiero decir con esto que el último guardado va a ser cuando actualizamos supongamos actualizamos ayer viernes en la mañana y entonces nos fuimos al bónquer alfa nos fuimos a farmear estuvimos dos días farmeando hicimos infinidad de cosas pero por alguna razón cambiamos de teléfono y empezamos el progreso en otro celular formateamos el teléfono se nos borra el juego cualquier tipo de cosa que nos lleve a desinstalar el juego y volverlo a instalar la partida que nos va a aparecer o el progreso que nos va a aparecer va a ser el nuestro pero va a ser en el momento en el cual descargamos la última actualización a partir de allí hay un fallo que no se está grabando así estemos allí conectados enlazados a nuestra cuenta de google play no se graba y se los digo es al cien por ciento seguridad total o becas hice las pruebas incluso con mi propia cuenta desde los dos celulares que tengo el viejo y el nuevo y hacía cosa borrar el juego lo volví a instalar y no se quedaba absolutamente nada guardado por lo tanto o pecas ojito con esto porque claro no es nada demasiado crítico simplemente no desinstalen el juego mientras que fin soluciona estos problemas que estamos claros que no va a pasar muchísimos días hasta que lo haga pero atentos no tocar allí las carpetas no tocar el juego no desinstalar no hacer absolutamente nada no cambiar de celular nada 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 hasta que hay que esperar algún tipo de comunicado o lanzar la próxima actualización y ya las cosas se normalicen espero que esta información les haya servido y pegas creo que eran dos temitas allí bastante interesantes de tocar si les pareció interesante no olviden compartir no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima hasta luego